¡Hola a todos! ¿Cómo están? Voy a jugar hoy al deporte nacional colombiano, por eso tengo la camiseta, pero no hablo del fútbol, mucho cuidado, hablo del tejo. El tejo es esa masa de metal y este deporte consiste en botar esa masa sobre una mecha, pero esa mecha tampoco tiene que estar en el piso, esa mecha se coloca aquí, les voy a enseñar donde se coloca la mecha, se pone en el medio de este barro. Este barro obvio que va a absorbar el peso del tejo. Bueno, entonces vamos a hacer, voy a intentar jugar a este juego, pero yo creo que soy muy malo. Este juego debería estar permitido en los juegos olímpicos, ¿por qué no lo ponen? Mucha tristeza, pero este juego es muy chévere y es muy colombiano y normalmente este juego se juega con muchas personas para hombres y para mujeres, y los que ganan yo creo que tienen que tomar cerveza, pero la cerveza es perjudicial para la salud, así que en este vídeo no habrá nada de licor, solo juego. Entonces me voy a posicionar allá y voy a intentar darle a la mecha. Si el peso va sobre la mecha, explota. Bueno, tampoco una bomba, pero se escucha como un petardo. Entonces voy a hacer el primer ensayo, disparando, o bueno, botando esa masa hacia allá. Miren, la distancia, como cuatro metros. Bueno, entonces, ahora, para que me vaya bien. La cosa es que no sé cómo hay que lanzar el tema. Voy a intentar y espero no romper nada. A ver, el primer intento... Si escuchan el ruido, quiere decir que apunte muy mal. Entonces vamos a hacer otro ensayo, hasta que vayamos lo menos hasta el barro y no hasta el piso. Entonces, a ver, concentración. Intentar. Y disparar. ¡Ay! Bueno, podemos ver más o menos cómo me disparé. Se cayó aquí. Entonces vemos la huella. Bueno, normalmente a veces se puede quedar, pero como fue muy plano, entonces no sé qué abajo, no fue sobre la cuenta. Bueno, hagamos un último intento. A ver cómo me va. Tengo que hacer el honor a la camiseta. Así que, por favor, si miran el video, no se vayan a burlar. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para la camiseta colombiana. A ver, último intento. Un cuarto intento, por favor. No hay que bajar por lo menos hasta el barro. Ok. Soy muy, muy plano. A ver, último intento de verla. Bueno, ya no voy a hacer más. Después vemos el impacto. Fue abajo a la derecha. Que disparé acá. Cuando tenía que disparar acá. Bueno, eso deja obvio las manos un poquito sucias. Y, bueno, como decía, el ganador tomó un poco de cerveza, pero como perdí, no habrá cerveza para mí. Bueno, entonces, si les gustó el video y el deporte nacional colombiano, pongan un like al video y suscríbanse al canal. Y la próxima vez descubro que voy a tener a la fecha. Bueno, que estén muy bien. ¡Gracias!